Muy buenas gente, al habla Javi y bienvenidos a un nuevo video para el canal del club de Javi Y bueno chavales, hoy os traigo el comienzo de una nueva serie en la cual vamos a estar jugando a Don't Start Together Y bueno chavales, en esta serie que vamos a intentar hacer, pues muy simple, vamos a intentar matar a todos los bosses que hayan en el juego, los más importantes Vamos a hacernos una base chula y a ver si podemos conseguir estar el máximo de días posibles, vale? En esta serie no voy a utilizar el rollback, pase lo que pase, vale? Me da igual, no lo voy a utilizar ni de coño Luego tenemos aquí, voy a poner aquí los ajustes, vale? Aquí de como va a ser el mundo lo vamos a dejar en grande, vale? Porque si no, se nos puede hacer pequeña la cosa, vale? Así que lo vamos a dejar en grande y luego pues de lo demás lo único que voy a quitar es esta puñetera mierda que no hace más que molestar, sabes? Así que vamos a quitarla desde un principio, luego por aquí, animales tal Yo creo que no voy a tocar nada más No voy a tocar nada más aquí del forest Y luego pues vamos a poner las cuevas, por supuesto, como no podía ser de otra manera Van a ser grandes y vamos a quitar también esto, vale? Porque es que es un lío, la disyase esta no me gusta absolutamente nada, vale? Y bueno, estas serían las opciones que voy a poner para mi mundo Luego de mods, vale? De mods yo creo que voy a poner esta de aquí Que es como un cofre grande, vale? Que se hace con mármol y tal, está bastante chulo Luego, la pausa esta no la voy a poner Lo de la información de la salud sí que lo voy a poner Luego el idioma en español, vale? Para que nos traduzca las cosas más importantes Lo de los grasgekos, esto también lo voy a poner Porque si quito la disyase Mejor quito también los gekos Porque si no, es un rollo, vale? La piedra termal también la voy a poner Lo que no tenga durabilidad porque si no es un rollo Traducción en español Vamos a poner esta mejor, yo creo, porque esta es latina Prefiero español normal, vale? Me gusta más Y luego pues esta que es un Que es un mod que nos enseña Con que agujero de gusano está enlazado cada uno, vale? Mediante colores, vale? Es muy interesante este mod también Esos serían los mods del server Luego tenemos los del cliente Del cliente vamos a quitar este Vamos a poner la acción QEV Que nos permite hacer diferentes acciones más rápido El combate en estatus este El geometric placement, como es obvio La gesture well, bueno, me da igual Total, no creo que lo use Pero bueno, yo la voy a poner Que es para hacer ahí los gestos y tal El minimapa en UHD este no lo voy a poner El quickdraw sí que lo voy a poner Y lo de hacer marcas en el mapa sí que lo voy a poner Y pues nada Ya os he enseñado los mods Así que venga, vamos a generar el mundo Y a ver qué personaje nos elegimos, chavales Vale chicos, ya se ha terminado de generar el servidor Y aquí estamos ya en el menú de selección de personajes Vale? Pues a ver, voy a ir descartando Con los cuales no quiero jugar A ver, yo creo que con Winona Y con el robot está descartadísimo Porque ya he jugado con el robot anteriormente Y con Winona no me gusta mucho Así que no, estos dos ni de broma El Wes de momento tampoco El más bueno yo creo que tampoco tío Porque sería para una ocasión más especial Quizás en un futuro Pues fíjalo que os digo que a lo mejor O me cojo a Willow Mira, me voy a poner a Wilson, gente Vale? Que así pues Como voy a intentar hacer esta serie a modo de guía Pues así os lo enseño mejor Vale? Porque Wilson es muy estándar Tiene todas las estadísticas más o menos equilibradas Así que puede ser un buen personaje Para hacernos una guía Vale Como podéis observar aquí tenemos las estadísticas 200 de cordura como máxima estadística Que está bastante bien Y pues nada En los primeros días siempre es lo mismo Hay que recoger los recursos primarios Vale? Voy a recoger también Varias Varias flores para poderme hacer la guernalda de flores Vale chicos? Por cierto, también comentaros que los episodios Intentaré que sean de unos 15-20 minutos No muy largos Porque si no entiendo que se pueda llegar a hacer pesado Vale? Muy bien, pues venga Para empezar vamos a intentar los primeros días Explorar todo el mapeado Vale? Y así pues ya podemos decidir una ubicación buena para nuestra base A ver si puedo pillar también esta mariposa Bueno, pues mejor pillo esta Tampoco me deja tío Maldita sea Bueno Es importante coger mariposas chicos Porque es vida extra Que nos viene muy muy bien para el principio Vale? Y aquí tenemos bastantes vallas Por cierto gente No voy a hacer La granja de vallas al principio Vale? Porque veo que mucha gente la hace Y la verdad que me parece una pérdida de tiempo Los primeros días lo que hay que hacer es explorar todo el mapa Y decantarte por un lugar en el cual hacer la base Mirad que bien que aquí tenemos un poco de pedernal Nos va a venir Kenny pintado Y aquí esta mariposa A ver si la pillo Perfecto La comida yo la suelo colocar aquí Y bueno Si no tengo amuleto Pues me cago en la puta Pedamos bien tío Malta rana tío La barra rana No me mares tío Ya me ha quitado 10 de vida Me cago en Bueno no os preocupéis que esto Con unas pequeñas mariposas Se soluciona rápidamente Es que las mariposas son de las comidas más buenas que hay Por cierto Creo que voy a tener un problema bastante gordo con esta guía Y es que Yo estoy acostumbrado a jugar con el robot Y con el robot te da igual que esté la comida podrida Y con Wilson pues va a ser que no Así que a ver como me acostumbro y tal Vale vamos a ver si mato a esta mariposa Ah pero no vayas para allá tío Venga va Deja de perder el tiempo tío Que si no Vale pues necesitaría uno más de pedernal Para hacerme un pico Muy bien Venga A ver si encontramos un poco más de pedernal De momento de materiales primarios Lo que ando buscando Es principalmente pedernal Y luego ya para hacerme el pico Ya pillaré Un poco de oro Gente A ver si encontramos rápidamente oro Y así pues avanzamos más rápido Porque nos podremos hacer la mochila y tal Con lo de la máquina de alquimia Quizás para los primeros días Si que no hubiera estado mal Haber utilizado el minimapa Porque así A ver ven para acá Ah no le puedo Es verdad Quería matar al pavo Pero me he dado cuenta Que no tengo ninguna arma Así que Va a ser un poco tontería Matarlo con los puños Bueno que se iba diciendo Que quizás no hubiera sido Ninguna mala idea Haberme puesto el minimapa aquí Porque con el minimapa Puedo ir viendo Lo que voy explorando y tal Y no es mala idea Como os digo Vale aquí tenemos otro pedernal Y con esto y un bizcocho Nos podemos hacer ya Nuestro querido pico Con el pico humano Ya podemos ir buscando el oro A ver si encontramos rápidamente El bioma de rocas Y pillamos el oro Vale Muy bien Los primeros días Como ya sabéis Son de exploración y tal Y sobre todo También para prepararte Para el invierno Va otra para acá Mariposa Uy casi Venga va Vamos a continuar Que si no Se nos echa el tiempo encima Sobre todo ahora Al principio Que no tenemos El bastón para caminar Suele ser también Bastante pesado La exploración ¿Vale? Así que Tenemos que darnos Especial prisa En cuanto Zanahorias Tío Gente No sé Que os parece A lo mejor Ni las cojo Porque en un apuro Me pueden salvar Si no tengo comida Las cojo del suelo Y listo Pero Si las pillo ahora Ya de primeras De momento voy a intentar Coger solamente comida De un tipo Como es el caso De coger solamente vallas Porque si cojo De todos tipos Luego se me van a pudrir Todas Y es un lío Gente Otra cosa también esencial Al principio De nuestras aventuras En Don't Start Together Suele ser el tema De hacerte el motor de alquimia Bueno el motor de alquimia La máquina de ciencia Para así poderte hacer el martillo Y poder destruir Casas de cerdos Lo cual es muy importante Para el principio del juego Porque escasean mucho Las pieles de cerdos Lo cual es muy importante Para hacerse Bates de jamón Vale Yo me acabo de dar cuenta Que ya tengo Para hacerme la guirnalda Así que no vamos a perder Más tiempo Y nos la vamos a hacer Para no perder tanta sanity En cuanto a llegar A 40 de hierba Y de derramitas Dejo ya de coger Que si no Tardo mucho tiempo También el tema Engranajes Gente Tema bastante importante Porque hay veces Que solamente hay un O sea Un caballo Un alfino Un relloncelonte Entonces hay que ver Si tenemos suerte Y nos salen Bastantes engranajes Para hacernos rápidamente La neverita De pedernal Tampoco es necesario Que coja mucho Nada más que para Hacerme el hacha Porque tampoco Necesito mucho Más de momento Hacer el hacha Por aquí Y a ver Porque este bioma Esta sabana Tiene pinta de ser La de los bífalos Que os parece gente Yo creo que si Con bastante hierba Por aquí Que nos va a dar Para hacer el stack De 40 yo creo Si yo creo que este Va a ser el bioma De los bífalos Hay que tener también En cuenta este bioma Porque para cuando Nos vengan los perros Puede ser un interesante Lugar Para donde llevarlos Vale ya Deja de coger Hierba Vamos a coger Estas setas Y mirad Aquí tenemos un poco De rocas Aunque no sean de oro Nos vienen bien Para hacernos Esta máquina de ciencia Que también necesita Rocas normales Así que vamos a romper Estas roquitas Chavales También en el bioma De bosque Se suelen encontrar Piedras de oro Así que a lo mejor Si veo que no hay Ningún bioma De De roca O sea Un bioma De muchísimas rocas Pues me meto En un bosque Y listo Que también puede haber Rocas de oro Como os comento Vale Por aquí Este camino No sé a donde me va a llevar Si a donde Chester O donde el Rey Cerdo Suele ser también buena idea Seguir los caminos Las dos mejores maneras De exploración Al principio De nuestra aventura Suelen ser O ir por el camino O ir por el borde Del mapa Vale Personalmente Yo prefiero ir por el borde Del mapa Dibujando lo que viene siendo Todo el relieve Vale Pero bueno Ya cada cual Que haga lo que quiera Son dos formas válidas De explorar Ya os digo Vale Por aquí A ver Vamos a seguir explorando Porque es que No estoy viendo mucho oro Que digamos De momento Vale Estamos el día 1 Tenemos aquí comidita Ya tenemos suficiente Yo creo De ramitas Y de hierba cortada Por el momento Así que voy a dejar de recoger Me parece que este va a ser El bioma de sabana Como os digo El de los bífalos Si porque es bastante grande Este es el bioma del principio Porque siempre Donde el portal Suele haber un bioma de sabana Pero ahí no están los bífalos Está más adelante Va a ser una especie de península Y que no va a unir Con otro bioma Esta sabana Pero bueno A ver si hay suerte Que no sé si la vamos a tener Pero A ver Es que parece que es muy grande Esta sabana A ver Si tenemos suerte Y conecta con otro Bioma Vale Parece que sí Mirad Aquí tenemos el bioma de rocas Si no me equivoco Sí Aquí tenemos el bioma de rocas Y tenemos que acceder a él Lo más pronto posible Como podamos A ver si une con la sabana Como os digo Con un poco de suerte Y sí En efecto Aquí tenemos ya la unión Y también los bífalos Aquí Vale Pues mira Voy a poner aquí Un waypoint Aquí vamos a poner Ed waypoint Y vamos a poner Ahí está Vale Vale Se ha puesto ya ¿no? Vale Perfecto Pues venga Aquí tenemos ya los bífalos localizados Cosa muy importante Y también el bioma de rocas Que nos viene muy bien Para hacernos las máquinas No sé como lo veis Como lo veis los otros Pero yo creo que con 20 de oro Voy que chuto Para el principio Si vamos a pillar 20 de oro Y así no nos escasea Para ninguno de los materiales Que nos tenemos que construir Es que si no me equivoco Creo que necesitamos 5 de oro Para hacer las dos máquinas ¿Vale? Entonces pues cojo 20 Para que luego entre que rompo Con el martillo y tal Pues es que no me quede con Muy poco oro Porque el oro Luego como tenga que ir A pillarlo en invierno Lo que sea Va a ser un poco putada Vale Tienes hambre Jack Wilson Pues a ver Te vas a hacer primeramente Otro pico Y venga Cómete estas alas de mariposa Y te pones ya casi a full vida Bueno yo creo que ya se me ha roto el pico Y aunque no tenga las 20 rocas Me voy a ir pirando ya ¿eh? Venga vamos a seguir explorando Porque si no Me lío aquí Y no exploramos absolutamente nada Y por cierto Yo creo que Esta parte de Del bioma No va a conectar con nada ¿Eh? Me está dando la nariz No, no Esto no conecta con absolutamente nada Chavales Y me estoy quedando en los huesos Voy a tener que ir a por madera Para hacerme la fogata Y también necesito madera Para hacerme la máquina de ciencia Fue un error mío ¿Eh? No coger el tronco Ah, tenía que haberlo escogido Chaval Bueno venga Vamos a tener que explorar este bioma Y vamos a un bosque a por madera Chavales Mirad Aquí ya conecta con la sabana Así que ya debemos de estar aquí En efecto Y aquí tenemos un ojero de gusano Que no me he dado cuenta Pues nos vamos a meter ¿Eh? Directitos además Que así exploramos más mapa Vale, venga Vamos a meternos por el ojero de gusano A ver dónde salimos Chavales Ahí sí salimos bien lejos Venga, va Vale, en un bosque Muy bien Al lado del portal Pues uff No está tan bien Pero aún así Bueno Ya hemos vuelto Para Para un bosque Que al fin y al cabo Era lo que quería Así que venga, va Vamos a ir pillando aquí Los cuatro de madera Que necesitamos Para hacernos la maquinita de ciencia También además De la maquina de ciencia Creo que me vendría bastante bien Hacerme una lanza O una armadura de madera Porque simplemente Para hacerme la armadura de madera Necesito una maquina de ciencia Así que sí Me voy a construir La maquina de ciencia Y con ello Alguna armadura que otra Por si me vienen los perros O hay algún tipo de peligro Venga, va Se ha hecho ya de noche Yo creo que con 15 Vamos bastante sobrados Así que venga Pon ya la fogatina Y cocínate Unas ricas vallas La cordura ya me empieza a hacerme ella Me voy a comer este hongo verde Ya que lo tengo Antes de que se pudra Y recuperamos un poquitito de cordura Que nunca viene mal Vale, chicos Después de habernos alimentado Vamos a hacernos La maquina de ciencia Venga, va Aquí hay arañas, eh Hay que tener cuidado A ver Te vas a hacer Piedra labrada Para no ocupar tanto espacio En el inventario Simplemente Ahí está Cuatro por aquí También nos podemos hacer Esto ya Para tener preparada La maquina O sea, el motor de alquimia Pero antes te vas a hacer Yo creo que La mochila esta Que está bastante chula La skin Y también Que tenemos por aquí Podemos hacernos la pala La trifurca Bueno, la trifurca La orca de jardín Perdón Y también la pala La pala te la vas a hacer La vas a poner por aquí Yo las herramientas La suelo poner en la mochila Vale, me es más fácil El artilujo eléctrico también Y así ya vamos preparando El motor de alquimia Para colocarlo en cuanto antes ¿Vale? Y cuatro de madera necesitamos Hostia, pues no es barato ni nada A ver Por aquí También nos vamos a hacer la lanza Como os digo Para hacer frente a cualquier peligro Y la armadura Ahí está Perfecto Y esto pues yo también Lo suelo colocar en la mochila Como os digo Las armaduras y tal Yo todo eso lo pongo Lo que se puede equipar Lo pongo todo en la mochila Vale ¿Qué más necesitaba? Necesitaba más tablones ¿Verdad? Si necesito tablones Que son en concreto cuatro Para hacerme el motor de alquimia Ahora que lo pienso Me puede llegar a salir algún guardián O sea, algún árbol guardián Gente También os aconsejo Que si Estáis pronto en el juego Y os sale un árbol guardián Matadlo sin duda Porque os va a dar Unos materiales muy preciados Que son los Troncos de alma ¿Vale? A lo mejor os puede echar Un poco para atrás Que sea un boss y tal Pero ya os digo Si podéis matar al árbol guardián Matadlo Os va a venir muy bien Para luego hacer el El manipulador de sombras Más tarde adelante Simplemente os podéis hacer Una armadura Con una armadura Y una lanza Os reventáis al árbol guardián Enseguida ¿Vale? No tenéis que tenerle miedo Ni nada a ese boss Vale Y con este ya Podemos hacernos el motor de alquimia Para colocarlo cuanto antes Bueno chicos Yo creo que por este episodio Ya ha sido suficiente Así que bueno Si os ha gustado este vídeo Recordad dejar un like Suscribiros para más Y hasta la próxima Chao chao No tenéis que tenerle miedo 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 No tenéis que tenerle miedo